El juzgado primero promiscuo de El Paso, Cesar, dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jorge Iván Martínez Beltrán, de 23 años, quien está sindicado por el crimen de Brian José Leiva, de 22 años, asesinado con arma blanca en medio de una riña que se registró este domingo en el barrio San Marcos del corregimiento de la Loma Calenturas, jurisdicción de El Paso, Cesar. Se estableció que la víctima trabajaba como vigilante en una empresa de seguridad de la población. Luego de salir de prestar el servicio militar, Brian José Leiva fue auxiliado y llevado de urgencia hasta la clínica de la Loma, pero a los pocos minutos murió. En las audiencias preliminares, el procesado no aceptó su responsabilidad por los cargos endilgado por la Fiscalía, por el delito de homicidio agravado. En las diligencias judiciales se conoció que el capturado recibió una golpiza por parte de la comunidad que quería hacer justicia por sus propias manos. Se supo que el abogado defensor había solicitado detención domiciliaria para su cobijado, pero el juez decidió enviarlo a la cárcel judicial de Valledupar. Jorge Iván Martínez Beltrán se encuentra detenido en la estación de policía del corregimiento de la Loma de Calenturas y en las próximas horas será trasladado hasta un centro carcelario de Valledupar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.